¿UV? ¿Eres tú? Madres, creí que estabas muerto. No eres la única que lo pensaba. Yo también pensé que era el final. Las cosas se fueron muy a la chingada, ¿no? Veo que estás al tanto. Así que has hablado con Evelyn. Ni fue necesario. Lo sabe toda la pinche ciudad. Oye, tengo que verme con Evelyn. De verdad, no quiero hablar de ella. ¿Sabes dónde anda? ¿Qué acabo de decir? Ya déjalo. No lo voy a repetir. Judy, eres mi única esperanza. Mi única pista. Tengo que encontrarla. Y sé que tú me puedes ayudar. ¿Y quién te dijo que quiero? ¿Podemos vernos? Venga, por favor. ¿Estás en el lisis? ¿Por favor? ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Alguna vez has metido a un gilipollas en el maletero y has pensado que se ocupe otro? ¡Gracias! 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 ¡Eh, mira! ¿Has visto eso? ¡Algo no va bien! ¿Quién lo hubiera pensado? La madre que me parió. Tú también lo ves, ¿no? O se me ha ido la pinza del todo, o acabo de tener una revelación. ¿Cómo se llamaba la tía del pelo ese? ¿Misty? Igual me ha dado una neura y Víctor debería echarme un ojo. O igual les pregunto a los dos. ¿Y ahora qué? ¿Pedimos refuerzos? ¿Partimos cabezas y metemos dentro los cuerpos? Ya te lo dije, en el Afterlife el rollo es la red, el respeto que inspiras. Aquí una placa no vale una mierda. No somos bienvenidos, eso es todo. Mala suerte, así que sigamos. Increíble. Joder, es que no me lo creo. ¿La puta esa de Rogue se cree por encima de la ley? Eh. Adentro. Por favor, como te escuches, te rompiendo a las pelotas. No quiero que mi vida te remote. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Qué quieres decirle? ¡Sham! Aguanta un poco más, colega. Vienen movados. Joder, puta mierda de suerte. ¿Por qué no vamos al hospital? Aunque quizá no vengan a por nosotros aquí. Joder. Shum, di algo, lo que sea. ¿Qué quieres decir con que no vienes? Tronco, vas a venir. Estad aquí en cinco minutos. Joder. Me ha gelado. Si, otra vez. No, 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 no. No, tú me metiste en esta mierda y lo sabes, lo sabes, perdí todo por tu culpa. Resuelve tus propios problemas. Limpio. ¿Sabes qué, Bo? Vete a la chingada. A ver si ya dejas de andar con tus mamadas. Aquí te vas a sentar en la mera masacuada. ¿Cómo la ves? Oye, ¿te interesa un trabajito? Necesito un fixer. No puedo esperar. Deja que pase. ¿Y tú de dónde sales? ¿Quién eres? Me llamo V. ¿Y qué quieres, V? Después de tantos años, es ella de verdad. La puta Robe te la gusto en un sofá del Afterlife. Ni se te ocurra vacilarla. Te va a calar de volada. Dile la verdad. Necesito tus servicios. Busco a un tío. Anders Hellman, un ingeniero top. Curró para Arasaka. Un mili-sci. Anders Hellman, ¿puedes decirme dónde? No me las des todavía. Primero, mi ayuda tiene un precio. Segundo y tercero. Dexter Deshawn. Jackie Wells. T-Ball. Has hecho mucho ruido, V. Y dejado un reguero de cadáveres también. Le echamos la culpa a la mala suerte. Esa es mi chica. Pregúntale por lo de la Torre Arasaka. Cuando me pegaron un tiro delante de ella. ¿Quieres repasar las necrológicas? Pues vale. Johnny Silverhand. Liquidado en la Torre Arasaka. Delante de tus narices. Tengo más, si quieres. ¿O podemos hablar? Menudos cojones. No me gustan los hombres así, pero a ti te pega. Pero me la sudan los sentimientos, siempre lo he dicho. Estos son negocios. Necesitas mi ayuda. Así que consigue esos, Edith. Ve, sube. Ajá. ¿Y si no tengo la quita? Chao y a tomar por culo. No. Mejor vuelve cuando la tengas. Así es la vida. Entonces, nos vemos. Ya sabes dónde encontrarme. ¿Qué hay que hacer? Negocios, transporte de mercancías. Ir de A a B, rápida y discretamente. ¿Te interesa? Soy todo y dos. Es sencillo. Tienes que ir a los muelles de Kabuki, recoger el paquete, llamarme y entonces te diré dónde entregarlo. Sin complicaciones. Ajá, todo claro. Menos la pasta. Tranquilo. Te sacarás una bonificación importada y sin aranceles. Sin aranceles y sin detalles. Sí, pero al final justa. Es un trabajo sencillo que se paga con generosidad. ¿Lo quieres? Sí, claro. Me apunto. Vale. Sabía que llegaríamos a un acuerdo. Ve a los muelles de Kabuki y busca una nevera con las palabras No Future. Cuando lo localices, recoge lo que hay adentro y llámame. Te daré más instrucciones. Hasta entonces, supongo. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El negocio te va de vicio. Ya lo ves tú mismo. No me quejo. La peña siempre tiene sed y aquí estamos para saciársela. Gracias, Claire. De nada. Avísame si necesitas algo. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.